VIVA LA RAZA Escuchá esos gritos Carlos Para recibir a Oriana Fuerte aplauso Para Yara, Fernández Chamba Macarena Martínez Yurritu Ruiz María Eugenio Espésano Ángeles Aguirre de la Urquidosa Macarena Valera Que desde el corazón de Vanavista Corrientes Se hace presente una vez más La multe campeona de Carrabal La Constanza A la entrega de esta placa En reconocimiento El Concejal Guillermo Bruzo Puede estar en el trabajo Para las maestras de la Escuela de Samba El Concejal Guillermo Bruzo Ahí está Frajito Fuerte el aplauso Vivido con la hinchada incluida Carlos Ahí está Fantástico Cuchi Arriba El Carnaval con Marín Queda estar conmigo Que desde el corazón Que desde el corazón Que desde el corazón Espíritu del Carnaval Fantástica noche disfrutando Franco Franco Sanavaga Va a hacer entrega A Franco A la entrega El propio profesor Visuario De la Escuela de Samba El señor presidente Le mando a darle al consejo A el liderazgo de Bellavista El doctor Ricardo Cura Señoras y señores Vaya 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 Si es un premio importante Vaya Vaya Si realmente No ha sido un espectáculo Con ustedes La perfección La fuerza para la iglesia Participan El señor presidente No ha sido un premio importante Y no ha sido un premio importante Siento que es muy grande Dormir Dormir Solo hay un comece Finalmente Mi de la iglesia Te de la iglesia Pasa Pasa Le mando a tu Dormir Enhorabuco Se levanta El señor De corazón, vamos a prestar esta pasión ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos a recibir Marilín Martínez Vidal! ¡Felicitaciones a Marilín! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba todo! El final de la principal finalista, el escribano Walter Andrés Chávez ¡Vamos a la Cielo! ¡Vamos a la Copa de la Cielo! ¡A los campeones 2018! ¡La India! ¡La India, señores! ¡Se llama! ¡Vamos a la Cielo! ¡Que exploten los corazones! ¡Que exploten de alegría! ¡Que exploten de felicidad! Haciendo su presentación sobre esta pasarela ¡Agradeciendo a todos una vez más por haber estado en esta gran comparsa ¡Para obtener un nuevo título, pero compartido! ¡Claro que sí, Carlos! ¡Ellas son la comparsa! ¡La Mara Edi! ¡Sí, señor Dalí año 2018! ¡Ellas son la Copilanca! ¡Col todo este, 아니�os! ¡Se licenciado! ¡Haciendo a formar con este momento! ¡Estás con los viables, señor! ¡Wol acá! ¡Ellas son la campeona del torneo 2018! ¡Ellas son la ¡Bodú! Esas banderas en la terraza, aquí a la izquierda, a la derecha del escenario, al mismo frente, hacia atrás Esto es prácticamente increíble señores, un marco de público imponente Gracias por ver el video